Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Unas palabritas ahí! Gracias a los Quitoquilers que de verdad que estamos aquí. Esto ha sido un evento bien organizado. La verdad que me he quedado bien sorprendido con esta gente. Y para elfiebru.com, mucho éxito, hermano. Papá, mucho éxito. Lo logramos, lo logramos. Eso es gracias a todo el mundo, los que me dan la mano. Yaron, Mahomi, la hamburguera, a todo el corillo, ya tú sabes. Gracias, hermano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Acomodando! ¿Con quién más? ¡Revolution Speed ya acomodándose! ¡Aquí va a ver lo que hay! ¡Vamos a ver! ¡Samurai por el derecho! ¿Pasó? ¡Ya sabe lo que hay! ¡Claro! ¡Vamos allá! ¡Carrerita buena! ¡Vamos allá! ¡Dale Bray! ¡Dale Bray! ¡Dale Bray con Terreri! ¡Vamos allá! 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 cualquier cosa puede suceder en esta carrerita Primera Copa Palfio Ebrus categoría Turbo Calle éxito total vamos arriba Uy, tú eres parte de la historia en esta noche papá Historia lo que hay en la Rio Trapac Uy, Derecho 4-0-9 El Salgaso 4-0-9 El Salgaso 1-53 de los 60 pies Karili tiene los 4-53 Ea Rayo es Willy le pasa para el hoy le dice ¡Fac! 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 Ea Nayo con el estado Política el Piratita ¡Los gol! Activa Aera Barracuita y Comerio se queda con la final de la Tulmo Calle y la doble A ¡Vamos allá! ¡Ahí viene el Salgaso! ¡Viene! ¡Préndele! ¡Préndele! ¡Salgaso! ¡Gané! ¡Nombre de los Quintos Kilos! ¡Sí! ¡Los Rifletazos! ¡Que no escuchen las cánderas! ¡Ganadía! ¡Échale! ¡Ganadía! ¡Mu laisser! ¡Páraba! ¡El si no recibe Corillo! ¡Viene a que se siente la vibra nuevamente ¡Dónde está el Corillo ¡Pilotito! ¡ corriendo! ¡Ganadía! ¡Puera или sí, del noy! ¡Ganadía! ¡Damon! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya se los quitaron! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!